Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones claves para entender el conflicto de Israel-Palestina, cómo vive la gente en Gaza bajo el poder de Amas. El grupo expone a su población, ya asumida en una grave situación humanitaria, a sufrir las consecuencias del enfrentamiento armado. Fomenta y alienta además las precarias condiciones de vida en la franja y utiliza a los civiles como escudos humanos. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El pueblo palestino también debe realizar sacrificios para lograr su liberación. Esas palabras corresponden nada menos que a Khaled Masjad, jerarca del grupo. Pese al cinismo de las mismas, el expresidente del buro político del movimiento extremista blanqueó lo que viene sucediendo desde 2007 cuando Amas tomó el control de facto de la franja de Gaza, el uso indiscriminado de los civiles en los enfrentamientos armados con Israel. Con las brutales arremetidas del 7 de octubre en territorio israelí, el grupo abrió la puerta a un nuevo conflicto armado con Israel y una vez más expuso a su propia población. Pese a las enormes diferencias que pueden existir entre árabes y judíos, gran parte de la población palestina asumida en una grave situación humanitaria no quiere el conflicto. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Adelante vamos con más noticias. Lo invito a quedarse al final de este video. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados asegura que podría verse obligada a detener sus operaciones en Gaza por la falta de combustible con las consiguientes repercusiones humanitarias. En respuesta, Israel publicó en la red social X una serie de imágenes de varios depósitos, supuestamente dentro del enclave palestino que asegura contienen unos 500 mil litros de combustible. Según las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu, el ejército israelí ha redoblado los bombardeos contra Gaza en las últimas horas, mientras se espera una incursión terrestre de un aumento a otro. Retomamos nuestra conversación desde Jerusalén con nuestro responsable José Levy para que nos haga un balance de la situación en Gaza y sobre la guerra. Qué difícil lo que está diciendo Acnur, diciendo señores, si ustedes no nos ayudan, no vamos a poder ayudar ante la tragedia que ocurre en Gaza. Efectivamente, Alejandra, una situación. Afirman que desesperada. Dicen que simplemente se están quedando sin combustible, que pasa a ser algo vital para, sobre todo, hospitales. También estamos hablando de para el suministro de agua potable. Se necesita energía para permitir que el agua potable pueda llegar a los grifos. También estamos hablando, por ejemplo, de panaderías. Entonces vemos todo un sistema que se puede colapsar. Vemos, por otro lado, cuál es la versión israelí que acusa al movimiento jamás de cinismo, de tener en 12 depósitos que mostraron sus imágenes satelitales en el interior de Gaza, dicen, y estos depósitos contendrían más de 500 mil litros de combustible. Entonces dicen que, aparte, en hospitales se han instalado en el pasado reciente lo que son sistemas de energía solar, con lo cual también podría suplirse con estos sistemas de energía. Y esto cuando vemos, eso sí, que los bombardeos, cientos de ellos han continuado también en las pasadas 24 horas. Sabemos que en la zona centro de Gaza ha habido 23 muertes y esto cuando los bombardeos siguen siendo intensos. Pero vemos que si hay una parte de la población civil que intenta huir al sur de Gaza, Egipto, por ejemplo, para intentar hacer frente a un posible intento de irrumpir la frontera y llegar al interior del territorio egipcio, es que ha instalado unas losas de cemento que impedirían cualquier paso. Entonces vemos que eso sí, la posibilidad de que haya residentes en Gaza que se plazen a Egipto, que ya tratamos anteriormente, es algo que los egipcios aseguran que se trata de un tema de seguridad nacional, que no pueden permitir ese paso. Junto a esto vemos que, por ejemplo, los cientos de estadounidenses o con nacionalidad también estadounidense que se encuentran en Gaza están a la espera en el paso fronterizo. Dicen los israelíes que jamás se niega a permitirles la salida de Gaza porque les interesa mantener al máximo de personas dentro de esta franja de tierra y simplemente como escudos humanos. Alejandra. José, me gustaría también hablar de un problema que se ha mencionado muchísimo en el ámbito internacional, pero sobre todo en el ámbito diplomático y mediador ante, bueno, yo diría dos centenares de rehenes que ha tomado jamás y se encuentran en varios puntos de Gaza. ¿Qué se sabe de la incursión terrestre que prepara Israel en Gaza y por qué esto es clave precisamente para la mediación de la liberación de los rehenes? Bueno, sí, realmente lo que se dice en Estados Unidos es que Israel retrase esta ofensiva militar a gran escala en el interior de Gaza porque una vez que comenzara algo así se piensa sería prácticamente imposible llevar a cualquier liberación de rehenes. Entonces vemos una mediación sobre todo de Qatar que ya en días pasados permitió la liberación de cuatro mujeres y ahora se habla de la posibilidad de que pueda haber una liberación bastante más importante quizás de los civiles, de los más de 200 rehenes desde bebés hasta ancianos que se encuentran en manos de las milicias palestinas en el interior de Gaza. Y esto cuando existen contactos que en la propia Qatar aseguran podrían dar resultado en el futuro cercano. Lo que sí es que en Estados Unidos piensan en este tema y también han enviado a consejeros del Pentágono a Israel, entre ellos un general de tres estrellas con experiencia en Irak, para el intentar que Israel no realice una ofensiva militar a gran escala de manera simultánea. Aparentemente él pone los ejemplos que él vivió que es concretamente en Fallujah en el año 2004 cuando Estados Unidos realizó una ofensiva militar a gran escala pero al ir casa por casa fue especialmente sangrienta con un gran número de bajas también en el ejército estadounidense. Dicen que quizás el modelo que Israel debería seguir es el de Mosul cuando Estados Unidos actuó ahí contra el Estado Islámico que se trató más de operaciones militares limitadas contra un determinado objetivo pero no de una ofensiva masiva. Alejandra. José, hay que hablar también de un fuerte descontento y fuertes declaraciones por parte de Israel que aseguran o dicen que el secretario general de la ONU de alguna manera está excusando jamás por lo que hizo. Están teniendo fuertes críticas ante el secretario general de la ONU por él haber hablado sobre el origen de la guerra. Causó bastante polémica y roces diplomáticos sus comentarios. ¿Qué fue lo que dijo? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.